Es el rancho de la palma, día 12 mes de enero Encumbrado allá en la sierra, se miró nacer alfredo de muy nobles sentimientos Hombre de muchos cerebros Caballero muy alegre y enamorado además El menor de sus hermanos de la dinastía Beltrán Bien recuerdo mis inicios Cuando empecé a trabajar Que me sirvan una copa, que toquen una canción A mis amigos mi mano y a las damas doy mi amor Mi hermano Arturo, respeto Por ser hombre de valor Muy amable y muy querido Porque a la gente ayudaba Aguilas, siete, mochomos Su gente así lo apodaba Paseando por Culiacán La tambora retumbaba Ahora me encuentro muy lejos Estoy en cuatro paredes No pierdo las esperanzas De volver a mil beber Como extraño a la herradura Mis hijos y mis quereres Mis hijos y mis quereres Por las noches en mis sueños Cuando mi mente descansan Música Hasta a mi llega el recuerdo De mi madre que me alcanza Arrullándome en su pecho Música Ay Ramoncita de mi alma Música 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 Música